Y ahora vamos a analizar el impase de la Organización de Estados Americanos en la crisis política de Nicaragua, en la que existe una resolución de condena al régimen Ortega-Murillo y de demanda de nuevas elecciones aprobada por 25 países. Pero el secretario general de Loeda, Luis Almagro, dice que no tiene los medios políticos para aplicarla porque Daniel Ortega se niega a dialogar con Loeda. Entrevistamos al politólogo argentino Rubén Perina, experto en promoción de la democracia en el sistema interamericano, exfuncionario de Loeda durante más de dos décadas y excatedrático de las universidades de Georgetown y George Washington. Le preguntamos qué alternativas tiene la demanda de democracia del pueblo nicaragüense ante el impase de Loeda. Y esto fue lo que nos dijo. 25 países de Loeda aprobaron el 8 de diciembre una resolución sobre la crisis de Nicaragua declarando la ilegitimidad de las elecciones, llamando a una reforma electoral para hacer nuevas elecciones. Pero el informe que presentó este miércoles el secretario general de Loeda se limita a confirmar lo que ya se sabía desde 2019. Es decir, que Ortega no responde a ninguna gestión diplomática. ¿Por qué la OEA no puede implementar sus propias resoluciones? Antes que nada, es necesario comentar que la OEA no es un ente monolítico y supranacional, ¿verdad? Está conformado por 35 estados y ellos son los verdaderos dueños de la organización. Entonces, cuando se habla de la OEA, hay que hablar más de los países miembros. Si hay una mayoría de países miembros, entonces la OEA puede actuar, en este caso de Nicaragua, para convocar una asamblea extraordinaria que pudiese considerar la expulsión de Nicaragua. Necesitan 24 votos. Entonces, cuando hablamos de la OEA, tenemos que pensar en los estados miembros. ¿Qué viene después, en este impasse? Es como que hay una especie de capitulación de la OEA en su gestión en la crisis de Nicaragua. Yo creo que hay una visión realista de que no están los votos. Yo tengo algunos contactos con algunos embajadores y me dicen, cuando se aprobó la última resolución sobre Nicaragua, bueno, hasta aquí llegamos. No se sabe qué hacer de aquí para ir. ¿Qué hacer más? Y yo le digo, bueno, ¿por qué no convocar a una asamblea extraordinaria? Pero no tenemos los votos. Eso es lo que me dicen. En última instancia, también hay que hacer esa misma pregunta a la oposición interna de Nicaragua, ¿no? A la comunidad democrática interna de Nicaragua. Si hubiese una, no sé, una mayor unidad, una mayor resistencia, inclusive una sublevación interna, la comunidad internacional estaría mucho más dispuesta a apoyar a la oposición nicaragüense, ¿no? Nicaragua se vive hoy bajo un estado policial. Hay más de 170 presos políticos, no hay libertad de reunión, de movilización, no hay libertad de prensa, ni libertad de expresión. ¿Se puede condicionar la presión política externa, la presión diplomática, al restablecimiento de las libertades democráticas? Porque la OEA también dice libertad para los presos políticos. Simplemente el régimen de Ortega mantiene ese estado policial. Es muy difícil resistir a o oponerse a un estado, a un estado represivo como el de Ortega, ¿verdad? Como la dictadura dual esta. Igual que en Cuba, es muy difícil. Fíjate lo que pasó últimamente en Cuba con los que han protestado, ¿no? Están todos presos, casi 100 presos políticos también. La oposición política nicaragüense debería enfocarse también en las cancillerías, porque en última instancia, cuando hablamos de la OEA, son los países, son las cancillerías. Entonces, la oposición nicaragüense debería también presionar a las cancillerías de los países amigos, porque los embajadores de la OEA responden a sus cancillerías. Entonces, habría que hacer, a lo mejor, un trabajo más directo. Porque yo no veo, yo no le veo salida por los cursos normales de la organización. No creo que existe esa mayoría para convocar a una asamblea extraordinaria. ¿Pueden los países que están promoviendo un cambio democrático en Nicaragua, trabajar fuera de la OEA? ¿Crear un grupo de trabajo, países de América Latina, del continente y de Europa? ¿Puede ser esto una alternativa? Seguro. Y, de hecho, ya en 2018 se creó dentro de la OEA un grupo de trabajo, ¿no? Presidido por la difunta, ahora lamentablemente, embajadora de Paraguay, ¿no? Elisa Ruiz. Ella lideró ese grupo y en 2019, en la Asamblea General, la Asamblea General creó una, lo que le llamó un grupo de alto nivel diplomático que incluso que negoció su llegada a Nicaragua en 2018, 2019, pero Ortega se lo prohibió y tuvo que hacer las reuniones con la oposición desde El Salvador. Y su informe fue muy contundente en términos de las violaciones y los presos políticos, las violaciones contra la libertad de prensa y todo. Porque uno de los problemas que tiene la OEA y la Carta Democrática es que no, que en sus conversaciones, deliberaciones, etcétera, sobre la crisis de un país, no puede invitar a los otros, a otros poderes del Estado o a los otros contendientes de la crisis. No puede porque solamente lo representa el embajador del Estado. Entonces, con este grupo de trabajo se abrió esa posibilidad de convocar a otros miembros de la sociedad nicaragüense para establecer un diálogo. Esas son dos opciones que todavía están ahí en juego. Pero, de todas maneras, ese grupo de trabajo, que hoy está liderado por Canadá y Chile, pueden seguir funcionando. En el caso de Venezuela, por ejemplo, se creó el grupo de Lima, países de América Latina y de Europa. Pero el efecto que eso ha tenido en poder abrir un espacio de diálogo democrático en Venezuela también ha sido muy limitado. Sí, porque son muy comparables las dos situaciones en términos del papel de la oposición. La oposición en Venezuela también está dividida, no ha podido cohesionar su impacto para debilitar al gobierno y por lo menos. Aunque ahora se ve una pequeña ventana de apertura. Las elecciones estas que, sorpresivamente, yo no creía francamente que iban a aceptar la derrota, pero lo aceptaron, ¿verdad? Aceptaron esa derrota en Parinas. Esta crisis no tiene una salida a corto plazo. La pregunta es si hay o no una estrategia a mediano plazo desde la comunidad internacional y la comunidad democrática nicaragüense, como menciona usted. Hablando de la oposición, de la sociedad civil, del sector empresarial, la misma iglesia católica. Tendrían que tener también una estrategia a mediano plazo, a corto y mediano plazo. Yo creo que en última instancia es forzar al régimen a tener elecciones. Esa es la única salida. Pero también, bueno, hay otras que había que pensar también en última instancia. Yo creo que el secretario general va a continuar, el grupo de trabajo van a continuar las expresiones, las negociaciones, el diálogo con Rottega. Inclusive, el objetivo es convocar una asamblea extraordinaria. Pero el punto es que no sé cómo van a lograr eso. No ve un camino claro, una ruta. Y creo que tampoco lo ven los amigos democráticos de la OEA. Hoy día, tenés afuera a México y Argentina de esa coalición, de esa coalición democrática, de esa alianza democrática que estuvo muy fuerte hace dos o tres años. Esa posición de México y Argentina, que en algunos aspectos tiende incluso a tener cierta complacencia con la dictadura de Ortega, ¿considera que es invariable a mediano plazo? ¿Hay algo que lo pueda hacer cambiar? Bueno, en Argentina no. Yo creo que en Argentina en particular, hasta que no haya nuevas elecciones en el 2024, eso no va a cambiar. Si hay cambio de gobierno, seguramente que va a haber una diferencia. Pero por ahora, el gobierno argentino... Ahora, hay ahí una tensión con el gobierno nicaragüense, particularmente por lo que pasó ahora últimamente en la elección, la presencia del iraní, el terrorista iraní. Entonces, eso causó mucho revuelo en Argentina, mucha turbulencia. ¿Puede tener esto algún impacto? Ahora se conoce que la vocera del gobierno de la vicepresidenta Rosario Murillo, tres días antes del 10 de enero, anunció que este terrorista iraní era uno de los invitados de honor a la autoproclamación de Ortega. De manera que el gobierno de Argentina, el embajador, de alguna manera tendría que haber sabido que eso iba a ocurrir. Sí, pero no sé si fue por desidia o por falta de... o fue por omisión o por comisión, no sé, pero la cosa es que causó mucha crítica en Argentina misma, ¿no? El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, este viernes anunció que su ministra de Relaciones Exteriores será Antonia Borrejola, expresidenta de la CIDH. Eso coloca en la política exterior chilena un mensaje claro en el tema de derechos humanos, democracia, que podría tener algún impacto en la izquierda democrática en América Latina. Sí, ella trabajó muchos años en la comisión y después fue presidenta. Vi esa designación con mucho entusiasmo y un grupo de amigos también lo han visto así, o sea, es esperanzador, en el sentido de que Chile se va a convertir también en un baluarte de la defensa de la democracia, ¿verdad? Y no se va a retraer un poco como ha hecho Argentina en ese campo. La cumbre de las Américas que se realizará en julio en Los Ángeles, presidida por el presidente Joe Biden, ¿qué tipo de incidencia puede tener en esta crisis en Loea, en Nicaragua? Yo sí creo que esa puede ser una oportunidad, una oportunidad muy significativa para discutir, debatir, los cancilleres, los presidentes podrán discutir el tema de Nicaragua. Seguro que va a ser un tema de discusión, el tema de la democracia y la erosión de la democracia. Y ahí la cuestión es si se invitará o no se invitará. Una sugerencia para mí sería a los embajadores amigos ahí democráticos que sugieran a la cumbre, en este caso al gobierno de Estados Unidos, no invitar a Nicaragua, no invitar a Cuba, obviamente, no invitar a Venezuela. La comunidad democrática nicaragüense debería estar ya trabajando para presionar a las cancillerías sobre este tema. Usted participó en el proceso de gestación de la Carta Democrática Interamericana hace más de dos décadas. ¿Cuál es el balance de la carta hoy? ¿Es un problema de su redacción, de su constitución o del balance político de los gobiernos para ejecutarla? Yo leí un artículo, un trabajo, un artículo de confidencial por ahí que alguien dijo que la carta está desactualizada. Yo no creo en eso. Yo creo que si quiere reformar la carta, a lo mejor se abriría un una caja de Pandora y no vaya a saber lo que puede pasar. De vuelta, tiene que ver con los países. En América Latina no hay hoy día congruencia de regímenes democráticos. No hay un consenso democrático para utilizar la carta, para defender la democracia, etc. Hay una fragmentación. Hay países democráticos, hay países semidemocráticos, hay dictaduras y la dinámica entre ellos no conlleva aún el consenso para activar la carta o para utilizar la carta de manera. La carta se utilizó varias veces de manera preventiva, ¿no? En 2005, que la invocó Bolaños y la OEA por un ataque a sus poderes en el poder legislativo de Nicaragua y la OEA se detuvieron esas reformas que iban a reducir el poder. Lo mismo pasó el poder del ejecutivo. Lo mismo pasó en 2005 en Ecuador, fue útil preventivamente y en 2008 igualmente en Bolivia. Pero todo depende de que si hay un consenso sobre la amenaza, ¿verdad? Sobre la amenaza y sobre el golpe de Estado, sobre si se observa o no se observa un golpe de Estado en cámara lenta o la alteración del orden democrático. Cuando hay un golpe, digamos así, claro, un golpe militar como en Honduras, por ejemplo, en 2009, los países actúan inmediatamente. Pero cuando el golpe es en cámara lenta y el gobierno originalmente fue electo, entonces los países como que hacen la vista gorda y utilizan el pretexto, utilizan el principio de la no intervención como pretexto para no decir nada. Es un silencio realmente preocupante de esos países. La administración Biden anunció hace un año una política más colaborativa, más multilateralista y de colaboración con los gobiernos de América Latina precisamente en torno a estos temas. ¿Cómo ve los resultados? Mucha gente espera o esperaba mucho más, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que el plato del presidente Biden está bastante lleno con la oposición de los republicanos, a sus políticas, con el tema de Rusia, de Ucrania, de Irán, el tema de Afganistán. Y en América Latina como que no hay todavía, no parece haber una crisis, digamos, de amenaza a la seguridad y la paz del continente. Cuando haya eso, o si los rusos realmente ponen bases en Venezuela y en Nicaragua, en bases militares, entonces yo creo que sí que va a haber una una un enfoque mucho más allá. Están empezando a preocuparse de la penetración china en América Latina y bueno, y de los rusos también. Entonces es, es, yo veo que, pero, o sea, no se ve demasiado todavía. Una, una, la cumbre de las Américas va a ser un buen termómetro de lo que, de cómo ven a América Latina, ¿no?